Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite El día de hoy les traigo bastante información de lo que sería un nuevo evento de año nuevo Hace una semana tuvimos una actualización de 2,62 GB En la cual no incluyeron absolutamente nada de lo que se había filtrado Lo que era una nueva arma, la tabla esta de esquí, no ha sido incluido nada hasta el momento Pero porque pesó 2,62 GB si no trajo nada diferente al juego Pues bueno, los trabajadores de Fortnite se encuentran de vacaciones chicos Se tomaron sus vacaciones y hay que decirlo, llevan todo el maldito año trabajando Dándonos de que hablar con eventos, con nuevas zonas, etc, etc, etc Pues bueno chicos, quiero hablarles de que hace poco también por culpa de estas vacaciones De los trabajadores de Fortnite, pues no tuvimos servidores durante 2 horas, 2 horas y media chicos Pero pues bueno, ahora si pasemos a lo que es el evento de año nuevo Hace una semana les comentaba que tuvimos actualización y no metieron nada Pero hace una semana se encontraron bastantes cosas en los archivos del juego Se encontraron cosas como un cubo, me parece que Kevin va a regresar Se encontraron cosas del archivo de evento de año nuevo Se encontraron cosas de huevos de dinosaurio otra vez Huevos de dragón chicos No sabemos bien que es lo que vaya a pasar Pero si o si vamos a tener evento de año nuevo Así ha sido confirmado chicos Pues bueno, también quiero decirles que hace poco en Oasis, ostentoso y latifundio letal En una montaña se formó lo que es un reloj marcándonos las 12 Es una pieza de que vamos a tener si o si evento de año nuevo Dándonos a saber que a las 12 todos estemos pendientes en Fortnite Para recibir el año nuevo en Fortnite chicos Pues bueno, también quiero hablarles de la Bomba Boogie Me parece que esto va a ser como un tipo dominación disco La van a activar los de Fortnite y todos vamos a empezar a bailar Inclusive va a haber pirotecnia chicos No sabemos bien que es lo que vaya a pasar en ese evento de año nuevo Pero yo pienso que va a ser uno de los grandes eventos que Fortnite ha hecho Dejando atrás lo del Cubo Kevin porque sigue vivo Pues bueno, quiero hablarles un poquito del Cubo Kevin De las zonas nevadas y de lo que tal vez podría pasar en los principios de Enero Pues bueno, hace poco en la Lobby se encontró el Cubo Kevin chicos Inclusive ya se ve un poco derretida lo que es la nieve en la Lobby chicos Pues bueno, yo pienso que el evento de este de Kevin Yo pienso que a lo mejor va a traer consigo los dragones Y yo pienso que va a activar a los dragones Los dragones van a lanzar fuego, van a derretir toda la nieve chicos No por algo pusieron a Kevin de fondo en la Lobby Vayan a ver muy bien detalladamente la Lobby chicos De hecho ahorita yo también les estaré dejando una imagen Que inclusive ya se las publique aquí en Youtube Pero vayan a ver detalladamente la Lobby chicos Porque se encuentra Kevin de color negro Pero no sé si recuerdan en los desafíos de Fortnite Mers Cuando terminó este evento Nos dieron lo que fue una mochila del Cubo Kevin en color negro A lo mejor Kevin volverá a aparecer dentro del juego En la temporada número 7 Perdonen por reírme pero es algo muy gracioso Que todos dábamos por muertos a Kevin Inclusive yo pienso que si Kevin sigue vivo Porque si bien recuerdan en la temporada número 5 Se vio salir de lo que es el lago de Balsabotín Bueno antiguo Balsabotín Se vio salir al Cubo cuando ya se había congelado totalmente el lago chicos Y en la temporada 6 pues apareció de nuevo ¿no? Yo pienso que a lo mejor si va a aparecer Inclusive los trabajadores de Fortnite Después de que pasó esto del evento del Cubo Dijeron es el principio del final Escúchelo bien Es el principio del final Hace poco hice directo y muchos tuvimos bastantes conclusiones Con esto de este es el principio del final Y es que el Cubo Kevin no ha muerto chicos Sigue vivo y sigue dentro de Fortnite Y va a traer muchos más eventos en las siguientes temporadas chicos Pues bueno chicos espero que les haya gustado el video También quiero decirles sobre el temático Bueno la temática de la nieve chicos perdonen Que yo pienso que estas nuevas zonas que incluyeron en Fortnite Van a ser temporales ya que si recuerdan llegó a través de pues una tormenta de nieve chicos No llegó así de la nada Llegó a través de una tormenta de nieve Entonces al terminar la nieve al terminar tal vez la temporada Pero yo pienso que va a ser al terminar lo que es la temática de navidad y año nuevo Yo pienso que la van a descongelar Inclusive si vamos a la parte de abajo de pico polar La que parece una pues una pista de patinaje chicos Podemos observar que se encuentra lo que es caserío colesterol Debajo de esa zona chicos Entonces yo pienso que la nieve va a desaparecer Y van a desaparecer esas nuevas zonas que han incluido Van a ser temporales esas nuevas zonas chicos Así que hay que estar muy pendientes Yo les estaré informando sobre lo que va a pasar en Fortnite Sobre el evento de año nuevo Sobre el evento del Cubo Sobre el evento de los dragones chicos Yo les estaré informando de todo Inclusive vienen muchas más cosas aparte de eso chicos Pues bueno chicos espero que les haya gustado el video También quiero decirles que estamos haciendo Bueno estoy haciendo partidas con suscriptores en escuadrones Ayer nos fue muy bien Sacamos dos victorias, tres victorias no recuerdo bien Quedamos bastantes veces en segundo y tercer lugar O sea hicimos bastantes kills Fue un escuadrón muy pero muy bueno chicos Pues bueno déjenme aquí su gamertag O su nombre de usuario de Epic Para agregarlos y grabar con ustedes partidas en Fortnite Pues bueno chicos sin más nada que decir Espero les haya gustado el video Hasta la próxima Adiós, cuídense bastante Los quiero, los amo y gracias por todo el apoyo Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil